No menos de 20 decretos presidenciales para implementar el acuerdo de paz se conocerán este fin de semana, pues el martes vencen las facultades extraordinarias concedidas al jefe de Estado para hacerlo. Johanna Contreras. Carolina, hoy el presidente anunció la contratación de maestros y la apertura de escuelas, así como la electrificación en zonas del conflicto que han estado desconectadas de la civilización, entre otros planes. Al presidente Juan Manuel Santos le quedan tres días de vigencia de las facultades extraordinarias que le concedieron para expedir decretos con fuerza de ley y presentar proyectos al Congreso, con el fin de implementar los acuerdos de paz. Por eso ha dejado conocer una cascada de iniciativas. Y hemos venido también utilizándolas con toda responsabilidad. Las primeras normas expedidas hoy se relacionan con temas de desarrollo territorial. Educación en zonas afectadas por el conflicto. Máximo en dos meses el Ministerio de Educación asignará presupuestos para contratar maestros mediante concurso de méritos para trabajar en las escuelas de las zonas afectadas por el conflicto. Plan Nacional de Electrificación Rural. Se hará una estadística de necesidades y alternativas de interconexión eléctrica para zonas sin servicios. Se establecerá un cronograma de ampliación de la cobertura en estas regiones. Vamos a conectar a las zonas apartadas. Obras por impuestos. Inversiones en proyectos mineros y portuarios podrán ser descontados del valor de impuesto de renta de cada una de las empresas desarrolladoras. En las próximas horas se expedirán otros decretos. Tierras. Un Fondo Nacional de Tierras manejará los terrenos baldíos, los extinguidos y los que el Estado les compre a los privados. Se creará un registro de potenciales beneficiarios y se estipularán los criterios con que se entregarán las tierras. Vamos a distribuir 3 millones de hectáreas a las 800 mil familias. El mandatario también expidió el acto administrativo con el que se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Un billonario proyecto para tecnificar y actualizar los datos sobre la propiedad y los usos de los bienes inmuebles de todo el país también fue anunciado por el mandatario en desarrollo de lo pactado con las FARC. Para realizar la reforma rural integral estipulada en los acuerdos de paz se deberá examinar y tecnificar la información sobre los bienes e inmuebles del país. Aquí no tenemos información actualizada y completa sobre los predios rurales. Ese es el propósito de la creación de un catastro multipropósito que será presentado por el gobierno ante el Congreso. Vamos a hacer un barrido predial masivo que básicamente es al ir a cada predio, visitar cada predio, levantar el mapa de ese predio, vamos al mismo tiempo con la Superintendencia Notaria de Registro, la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades a ir predio a predio resolviendo los problemas de cabida cilinderos que se puedan presentar. Se identificarán plenamente cuáles son los terrenos baldíos de la nación. Todas las tierras baldías que están a cargo del Estado vamos a poder saber dónde están, cuántas son y quién las está ocupando. Se calcula que este proceso durará siete años y tendrá un costo superior a los 2.6 billones de pesos, pero es la única forma para analizar los datos de tradición y propiedad de cada terreno que hay en Colombia. Le va a permitir al país mejorar la calidad de sus inversiones, las decisiones de inversión que se toman los territorios, porque vamos a saber dónde hay que llevar más infraestructura, más servicios públicos. El nuevo catastro será uno de los proyectos de ley tramitado en el Congreso vía Fast Track.